En un acto realizado en el Colegio Juan Manuel de Rosas de San Lorenzo, el Gobierno de la provincia entregó 452 netbooks a alumnos y docentes de la Escuela Secundaria Nº 5176 de Villa Esmeralda, San Luis, y a la Escuela Nº 5164 de Atocha. Con esta entrega ya son más de 91.000 las computadoras del Programa Nacional Conectar Igualdad distribuidas en todo el territorio provincial. El director ejecutivo de la ANSES, Diego Bocio, destacó que esta nueva entrega se realiza cumpliendo con el mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de fortalecer la educación pública y de achicar la brecha tecnológica. Para nosotros está hoy en Salta, en San Lorenzo, junto con el gobernador y con las autoridades y la alegría de los chicos que nos decía claramente el director, nunca vi a los chicos con tanta alegría, para nosotros es un motivo no solo de alegría, sino también de que estamos en el camino correcto, estamos en el camino de la inclusión, estamos en el camino de las oportunidades, estamos en el camino estratégico. Y es un modelo que además que están replicando otros países en el mundo, con tecnología argentina, con máquinas que se desarrollan y se piensan en la Argentina, con software que es impresionante hecho por argentinos y es profundizar el talento argentino. Así que la verdad para nosotros es un paso más en algo que realmente es muy interesante y estratégico.